¿Por qué conmemoramos 65 años? Porque asumimos el reto de dejar atrás la estructura de Junta Nacional de Turismo para transformarnos en el Instituto Costarricense de Turismo. Porque desde hace 65 años sabemos lo que es trabajar para formalizar y potenciar a un sector desde cero, fortaleciéndolo para sobrepasar cualquier barrera, convirtiéndolo en uno de los principales motores económicos del país. Porque desde hace 65 años nos hemos encargado de promocionar al país para atraer turistas. Hemos trabajado arduamente para capacitar a nuestro sector, buscando que las personas que lo conforman demuestren ser los mejores anfitriones de Costa Rica. A lo largo de la historia, nuestra institución y nuestro sector turístico hemos vivido campañas de promoción, ferias internacionales, el establecimiento de nuestro Certificado de Sostenibilidad Turística, programas de artesanías con identidad, capacitaciones para operadores turísticos, guías, alianzas y mucho más. Todo esto es parte de nuestros esfuerzos constantes para mejorar la experiencia de los turistas y lograr que nuestro sector siga brillando. Hoy, 65 años después, hemos demostrado que cuando lo público y lo privado se unen, solo buenos resultados se logran. Que sí se puede construir una visión a largo plazo y posicionarnos como uno de los principales destinos turísticos en el mundo. Esto no sería posible si no existiera un grupo de personas que trabaja arduamente todos los días para demostrar que está en nuestra esencia. Nunca darnos por vencidos. Instituto Costarricense de Turismo. 65 años de historia.